Rancho Humilde presenta Entre requinto y acordeones Viernes 23 de marzo Salón grande, terrenos de la feria de Turlock Los Alegres del Barranco Los Alegres del Barranco Los Alegres del Barranco Alegres del Barranco Alegres del Barranco Entre requinto y acordeones Viernes 23 de marzo ¡Hijos de Barranco! ¡Hijos de Barranco! ¡Hijos de Barrón! ¡Hijos de Barrón! ¡Hijos de Barrón! Entre requinto y acordeones Viernes 23 de marzo Salón grande, terrenos de la feria de Turlock Retumbando en el escenario Cuerda elegante y banda fantástica Entre acordeones y requinto Todas las ciudades son bienvenidas VIP al 209-214-4894 Viernes 23 de marzo Los Alegres del Barranco ¡Hijos de Barrón! ¡Será una noche con mezcla perfecta! ¡Vívela!